Hola, hola, yo soy Lucy, ellos son mi familia y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y vivas con nosotros todas nuestras anécdotas. Bien, bienvenidos a un videoblog, ahí disculpen el desorden de llegar de la calle y por este lado creo mejor. Bueno, acabo de llegar de la calle y me he ido nuevamente a buscar vacuna para Piero, para Santiago, pero todavía no hay vacuna. Bueno, hasta un nuevo aviso. Bueno, me he ausentado los videos porque estoy full. Bueno, ya de aquí almorzamos, voy a esperar al grupo para taller de repostería, lo que estamos en la clase de fondant. Y bueno, para seguir compartiendo poquito, no grabo mucho porque pues no me da tiempo para todo lo que yo quiero hacer. Y mi hijo me está ayudando. Y bueno, a seguir con las cosas, con las que sí. Ya les compartí un poquito, ¿ya? Voy a compartir acá, bueno, detrás de cámaras, para el canal de vlog, que a veces que está sobresalido. Ya está. ¿Puedes quitarlo? Nuestro taller de fondant ya acabó, el segundo grupito. Ya están empaquetando a todos. Ya, ya lo solucionó. Al aire. Moraima, ¿sabes dónde te vas, Moraima? Túcume. Moraima se va hasta Túcume, Carmen de acá, Chiclayo, ¿verdad? Sí, yo me voy. Luz, hasta Motupe. ¿Y Érica? Santa Rosa. Santa Rosa. Tiene me ha traído un presente, les voy a compartir aquí en este canal de vlog, me ha traído un regalito. Les voy a enseñar. Metí todo en una maleta, metí todo en una maleta, metí todo en una maleta, y ya lo hace a mano. Y así es un difícil de hacer. Ella lo ha hecho a mano. Y es otro trabajo. Bien bonito, a mano. ¿Y si puedo? Ella lo ha guardado. Se duró un poquito. La cosa es que hoy día van a disfrutar esos niños bastante. Ah, ya. Jabones, ¿no ha regalado? Jabón. Jabón, un juego de jabones. Todo día. De natura. Todo día. Gracias, Érica. De verdad, señora. Por acá está Érica. Por acá está Érica. Gracias, Érica. Díganme, siempre se me subaña. También. Te lo presta para no te lo lleves. Sí. Les voy a compartir, bueno, les voy a contar un poquito de lo que viene a ser el pillo de bocaditos que tengo para este mes de mayo. Les voy a contar aquí, no sé si todos los del canal de repostería pues están acá, lo dudo. Pero bueno. Les voy a aconsejar que traten de ver los videos que están en el canal de repostería Lucy's Cakes. Porque hay parte de los bocaditos que tengo en ese canal que están los videos, pues los voy a preparar ahora. Así que espero estén viendo los videos. Van a haber videos nuevos también. Bien, voy a preparar Lazy Pops, voy a preparar Cupcakes, voy a preparar K-Pops con adornos de fondant, trufas, voy a preparar besos de moza, voy a preparar alitas a la BBQ, vasos con tres leches de Pisco Sour, de maracuyá, lo mismo pero de maracuyá. Bueno, lo que yo les puedo darles alcanza a ustedes para que puedan de repente tener una idea de cómo hacer sus bocaditos. Yo lo que he hecho es imprimir en unas hojas, no están acá, es un folder, un folder viejo. Tengo ahí impreso en una hoja, pues las imágenes de lo que voy a imprimir tres en una hoja y le he puesto al costado los ingredientes que voy a necesitar. Y en esas imágenes he puesto ahí al costadito los ingredientes que voy a necesitar supuestamente para tal cantidad de bocaditos. Estoy, perdón, estoy muy cansada, no sé si alcance a grabar todo. Pero lo que sí me he preparado con tiempo es comprar otra tarjeta de memoria, pero esta vez de 128 GB, porque la de 64 ya no me alcanza. Y aparte pues que yo cada rato tomo fotos y estoy grabando. Bueno, he tenido que comprar esto para ver si es que me alcanza y poder grabarlas. Más que por la memoria espero poder grabarles cada tipo de bocaditos. Me encantaría, se los digo aquí. ¿Por qué les digo que me encantaría? Porque para realizar un video tengo que limpiar toda la mesa y tener el fondo bonito y todo eso y para poder dar una buena presentación. El día que voy a estar haciendo esto, ya estamos a hoy martes. Voy a empezar a hacerlo desde mañana miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche y tengo todo un sábado. Mañana miércoles viene el otro grupo, el tercer grupo de este taller en Fondant que estoy dando. Y bueno, empieza en la tarde de 3 a 7, jueves de 3 a 7, viernes de 3 a 7. Termino el taller y pues estaré, bueno, teniendo la casa, los hijos, qué sé yo. Y voy a tener que limpiar, entonces no sé si me dé chance a tener que grabar cada bocadito que voy a hacer. Bueno, espero que vean con los nombres que les estoy diciendo, espero que lo vean en el canal de repostería más o menos y tengan una idea. Yo no les puedo decir los costos de lo que estoy cobrando porque en algunos me he quinceado, en algunos no. No, pero espero pues que lo que les vaya a compartir les sirva. Lo otro ahorita estoy arreglando porque terminaba de decorar un pastel de dinosaurio, se lo voy a dejar por aquí. Que está bien bonito, se lo realicé para mi hermana, bueno, para su hijito que cumple tres mesesitos. Le he podido realizar ese pastel pequeño. Se hago mucho sueño. Perdón, tengo mucho sueño porque hoy madrugué hoy desde las 6 y 20 de la mañana. Yo nunca me levanto a esa hora, pero pues el colegio. Como ya están empezando a ir a presencial, pues bueno, para no aburrirlo más, voy a tratar de compartirles ahí lo que se pueda. Espero pues que les sea de utilidad. Y bueno, espero pues que no haya sido una compra en vano de este producto porque pues más lo hago por ustedes que por mí. Porque pues para mí es más fácil, si no grabo es más fácil, más fácil. Para quienes piensan que es fácil grabar, pero bueno. En fin, ahí vamos a estar compartiéndole de poquitos en poquitos cómo vamos, ¿ok? A ver si se ve ahí, he venido al modelo un ratito a comprar lo que son mis ingredientes. Estaba que se grababa al revés. Hoy he madrugado, he madrugado y ahí las calles están, las tiendas están cerradas, las calles están todavía vacías. He venido bien temprano a lo que es el mercado modelo para comprar mis ingredientes para los bocaditos que tengo que realizar. Ahí ya están vacunando. Así que bueno, vamos a compartir un poquito. Si puedo grabar algo de las tiendas, les comparto. Ya llegué a la casa. Ya llegué, no les pude grabar. Dirán que les mentí. Bueno. Y les voy a decir, les voy a contar. Me he comprado algo que quería desde que empecé en la repostería y empecé en el 2011. Estamos en el 2021. ¿22, no? Yo sí. Estamos en el 2022, ¿no? Y paro perdido. Yo sigo en el 2021, acá se lo oscuro, ¿ok? Bueno, he comprado, no les voy a decir todavía qué, pero sí me he ido a comprar lo que necesito para mis bocaditos, las cajas, para mis bocaditos. Y, como ven, ser chocoflames, por segunda vez, he comprado este molde que no sé si me sea útil. Porque dicen que supuestamente tienen que ser especiales materiales. Bueno, me costaba 14 soles. Y en otro lado estaba 12. Pero, encontré solo una tienda de repostería que estaba abierta. Vean dos. Una recién estaba abriendo y otra que abre. Y ya su tienda estaba toda como... Dicen los señores, son dos esposos mayorcitos. No están mayorcitos. Este, que venden ahí, abren desde las 7 de la mañana. Y yo le digo, pues yo primera vez que vengo aquí, le digo y nunca las he visto. Y me dice, siempre abrimos a las 7 de la mañana y tenemos años. Entonces, lo que es raro, yo paso por aquí, pero yo vengo mayormente a las tardes, nunca a las mañanas. Porque, pues, a las mañanas tengo que hacer cocina y mercado y todo. Pero, como ya tengo mi mercado hecho, entonces, este, me dicen, no, lo que pasa es que a las tardes no tendemos. Ah, y ahí el detalle. Porque nunca los había visto. La cosa es que me he comprado este molde. No sé si tiene número. No sé cómo se ven los números. Uy, está un poco chancadito, creo. O yo lo chancé. Está un poquito chancadito aquí. Pero no importa, me sirve. Y he comprado este otro para hacer la prueba. Para hacer la prueba. Para hacer chocoflado. Solo que estos bordes puede que el queque pueda ser con esta forma, esa curva. Y, disculpenme ahí. Este, pero compré para hacer la prueba. A ver qué tal me va. Después he comprado papel manteca. Lo voy a grabar. He comprado, ahí me dejó su número. Su número lo enseñó era para comprar. He comprado una espiga, una monaliza. Que está a 15. La leche condensada ha costado 5.60, creo. He comprado las pastas de bebé. No sé cuánto me ha costado. Bueno, acá tengo mi lista de cuánto me ha costado. Una base me ha dejado buen precio. Porque he venido buscando estos pisitos desde hace uff. Y no había. Y necesitaba así en plateado. Porque son para los mini chocoflanes. Lo he buscado en varias tiendas y no había. Ah, miren. Ambos lados es plateado, perfecto. El paquetito así cuesta 9 soles. Vienen 10. O bueno, capaz esta es la medida, no sé. Pero la cosa es que vienen 10 y me ha costado 9 soles. Adicionar un sol más. Pero el señor me ha dejado 10.80 los 12. He comprado mi cobertura bitter para la clase. El fondant. Mi azúcar blanca. Nada más. Solamente eso he comprado. Pero me fui más al modelo por esto. Más que todo por esto. Y por eso es flanera. Yo tengo una flanera. Perdón. Yo tengo un molde de este, pero es más grande. Y como lo que yo voy a hacer es bocadito. Necesito pues que sea pequeño. Que no sea muy grande. Porque son bocaditos. ¿No? Los bocaditos son solamente para degustar. Algo pequeño. Y las cajas para las tortas. Ay, yo decía yo. Yo le pedí a la señora de grajeas. Pero como me faltaron modelos. Tuve que devolver para mi pasaje. Compraron estas grajeitas. Que siempre utilizo para las tortas. Que son chiquitas. Estas. Blanquitas. Y plateadas. La señora dice que se llaman puntitos. No sé. Yo sé que se llaman grajeas pequeñitas. Grajeas. La señora dice puntitos. Bueno. Ahí ya saben ustedes. Cuando veo en los videos de repostería. Miran cómo se llama. Yo les digo grajeas. Pero si lo conocen como un puntito. O lo encuentran así. Pues ya saben. Pero estoy feliz por este. Pero más. Más por lo que está en esa otra bolsa. Pues no les voy a enseñar todavía. Hasta después. Ahora vamos a desayunar. Me voy a apurar para cocinar. Tiene que les muestro todo lo que tengo que hacer. Lavar. Hoy me siento más bonita. Esta chonpa. Cada vez que me la pongo. Siento que me pone más bonita. Les dije en un video. Que estaba poniéndome unas. Un agua. Que compré agua micelar. Y un jabón. ¿No? Para. Me estaba yendo muy bien. Muy bien. Y mi carita no tenía tantos. En serio. Tengo muchos gorritos. Muchos. Muchos. Aparte de mis pecas. Bueno. Comí. Comida basura. Comida chatarra. Cheto. Chisito. Piqueos. Piqueos. Comí y me salieron más. No sé si sea eso. O sea el estrés. Como me dicen. Antes no se sabía lo que era. Lo que era el estrés. Estabas mal. Pues estabas mal. Pero ahorita salió tanta agafera. Que es estrés. Y toda la cosa. Y uno dice es estrés. Yo trato de no decir mucho. Porque pues. Lo que yo digo. Lo traigo más. Cada caso. Todo lo que tengo que lavar. Qué poquito. Lucy. Lavar. Lavar. Y ya van a hacer las. Son las 10 y cuarto. Ya está. Para mí ya está. Bueno. Ya desayuné. Voy a limpiar. Y por ahí está jugando. Justin con Piero. Voy a tratar. Voy a preparar. Homo saltado. Demora. Porque pues. Pelar los papas. ¿Verdad? Así que voy a grabar un poquito aquí. De lo que voy a. De cuando ya avance un poco. Bien. Bueno. Yo ya. Como les estaba contando. Ya cociné. Ya almorcé. Ya estamos con el tercer grupo. Ya acabó. Nuestro tercer grupo. Del mes de mayo. Ahora voy a compartirles a ellas. Van. Ya están guardando todos sus trabajos. Mónica. Cintia. Cintia 1. Cintia 2. Y a Jaira también. Ya están alistando ya todos sus trabajos. Que han realizado esta ocasión. Más personas que vengo conociendo en cada taller. Bueno. De aquí pues. Lo que a mí me queda continuar. Es seguir con los bocaditos. Que tengo que seguir preparando. Porque ya estamos viernes. Y son para. El domingo. En la mañana. Que van a venirme a recoger. A las 7 de la mañana. Nos llevan. No sé si es Tupo o Motupe. No me olvidé. Pero ahí vamos. A tratar de compartir ahí un poquito. De lo que vienen a ser estos videoblogs. ¿Ok? Lo que ha hecho Piero. Bueno. Ahí ya van. Dos bandejas. De fajores. Los. Los niditos. Que tengo que hacer. Y Piero ya que estuvo jugando. Le di también un mazán. Y él ya lo puso aquí. Y él lo ha dejado aquí. Él solito ha hecho esto. Esto hizo masa. Y esto que compré para los flanes. Como les dije. Y él le ha hecho esto. Los hizo los dos. Y los vine y los coloco aquí. No le abre la puerta del horno. Necesita ayuda. Pero vamos a que sabe que ahí se hornean. Y los puso así. Bueno. Creo que de todas maneras va a haber un repostero en la familia. Listo. Los 58. Les adelanto. Ya tengo los alfajores. Uno que otroito se ha quemado. Así que tengo que volver a hacer otra cantidad. Ya están los niditos de amor. Ahorita voy para la masa para preparar los K-Pops, los cupcakes, trufas. Y aparte necesito esa masa para hacer Lazy Pops. Así que ahí voy a compartir un poquito rapidito lo que voy a hacer. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí mientras estoy trabajando, por ahí les hago una seña para que vean quién sale por ahí. Y bueno, es mi hijo Justin que acababa de bañar a Piero. Bien, aquí les estaba mostrando que como es de noche pues no veo bien los adornitos. Tengo que usar mis lentes ahí. Y de paso pues ahí el bizcocho tres leches de maracuyá y el bizcocho tres leches sour. Y aquí pues aunque esté detrás de cámaras estoy secando el chocolate para los bombones que voy a hacer. O bueno, que estoy realizando y me ayudo de un raspa pues para no soplar, ¿verdad? Ahí tener cuidado con estas cositas, aunque el cliente no nos vea. Por un lado, por un lado mami, por un lado. Y luego va la mermelada. Bonitos, ¿eh? ¿Cuál te ha dicho que le pongas alto? ¿Tú no lo dices alto que se ve alto más al blanco? Claro, pues si no se va a ver muy poquito. Ya, pues estoy poniendo ya. ¿Qué que se queja? Te estás quejando me parece, no te pago. Te estás quejando me parece, no te pago. Ya avanzamos más solas. 10 y 45, así que vamos a cenar. Acá está escurriendo el durazno, ya tengo mis negritos de amor. Tengo estos otros dulces. Están bellísimos. También tengo los cupcakes que tengo que decorar con Chantilly, pero ya están ahí listos. Bueno, la familia está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Mi esposo está encargarse de parte de los dulces también. Justin está colocando el papel de aluminio en los coditos de pollo o bracitos o me acuerdo el otro nombre. Mi mamá está decidiendo echando el pollo para los sándwiches. Santiago está doblando las cajas ahí todos en conjunto trabajando. Bueno, aquí ya nos está llevando la movilidad. Mi esposo con sueño, pues porque no dormimos nada toda la madrugada. Estuvimos trabajando hasta las ocho y media de la mañana. Y aquí estamos trasladando todos los bocaditos en las cajas separadas. Era un poco incómodo el viaje porque pues muchos carros se atravesaban y a veces se frenaba de golpe. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo toda esta experiencia en otro blog. Cuídense mucho. Chao, chao.